Baila Y ahora voy a bailar contigo La luna será nuestro testigo Ay, qué bien, tu cuerpo con el mío Ay, qué bien, me suenan tus latinos Ay, qué bien, tú comes todo lo que pido Ay, qué bien, tus ojos y los míos Ay, qué bien, te siento aquí conmigo Deja ya el pretexto de que eres mi amigo Y dice, ay, qué bien Cumbia, para dos, para dos Canta, sabes que te estoy oyendo Agilento, te vas convirtiendo En el sueño que me muero por cumplir Y ahora voy a bailar contigo La luna será nuestro testigo Ay, qué bien, tu cuerpo con el mío Ay, qué bien, me suenan tus latinos Ay, qué bien, tú comes todo lo que pido Ay, qué bien, tus ojos y los míos Ay, qué bien, te siento aquí conmigo Deja ya el pretexto de que eres mi amigo Si ya estamos aquí, no tengas miedo a sentir Que si nos guía el amor no te podrás resistir Escúchame mi amor Porque con esta canción Quiero tocar tu cuerpo hasta que salga el sol No me dejes así, muriendo lento por ti Se me acumulan las ganas, quiero ser para ti Porque, ay, 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 qué bien Ay, qué bien, tu cuerpo con el mío Ay, qué bien, me suenan tus latinos Ay, qué bien, tú comes todo lo que pido Ay, qué bien, tus ojos y los míos Ay, qué bien, te siento aquí conmigo Ay, qué bien, tú comes todo lo que pido Ay, qué bien, tú comes todo lo que pido Ay, qué bien, tú comes todo lo que pido Ay